¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Hoy vamos a revisar la aplicación Billetes MX. Es una aplicación del Banco de México que te permite ver efectos de realidad aumentada en los billetes de 500 y de 200, tanto en la parte frontal como en la parte posterior. Vamos a ver de qué se trata. Para poder hacer esta revisión, lo único que vamos a necesitar es un iPhone, un Android y un billete de 500. Bueno, cualquiera de estos es opcional. Puedes tener los dos o puedes tener uno de los dos. Vamos a buscar la aplicación Billetes MX. Aquí está. Este también. Este es el logotipo que deben de buscar. Aquí a mí me aparece la nubecita porque ya lo había instalado. Aquí vamos a decir que lo instale. Se instaló primero en Android que en iOS. Vamos a darle a abrir. y aquí vienen todos los términos y condiciones que obviamente nadie lee, donde dice que la aplicación es del Banco de México y que te dejan usarla de manera gratuita, bla, bla, bla. Vamos a aceptar. Aquí también ya terminó. Hacemos lo mismo. A ver. Son los mismos términos y condiciones. Vamos a aceptar. Y aquí nos dice, conoce los elementos de seguridad de tus billetes. Siguiente. Descubre los detalles y elementos artísticos que conforman tus billetes. Observa a tus billetes cobrar vida mediante la realidad aumentada a la que puedes acceder mediante tu cámara. Visita nuestra página donde podrás encontrar las familias pasadas de tus billetes. Por último dice aquí, listo. ¿Quieres ver la información al abrir nuevamente la aplicación? Lo vamos a decir que no. Aquí está el billete que se puso en circulación el 2 de septiembre de 2019, que es el de 200. Y aquí está el de 500 que se puso en circulación el 27 de agosto de 2018. Vamos a probar con este. Aquí te señala las partes donde el billete tiene, pues, como aspectos de seguridad. Por ejemplo, estas tres bandas que están aquí. Le fijas aquí en el candadito y te explica. Lo interesante es esto. Presionas aquí y se activa la cámara. Y te pregunta que si quieres permitir a la aplicación Billetes MX tomar fotos o tomar video. Le dices que sí. Y ojo, aquí es donde la aplicación, pues, ya tiene tu permiso para tomar fotos o videos de tu cámara. Ahí está. Estás con el billete por el frente. Y este es el billete en la parte posterior. Es una ballena. Lo que está medio complicado es la parte de salir, porque para salir tienes que hacer esto como dos o tres veces. No funciona con los gestos tanto en iPhone como en Android. Pero en el iPhone tengo un botón Home que aquí no tengo. Entonces, pues, aquí te dice que lo hagas dos veces y así es como sale. Esta parte sí, como que les falta mejorarla. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el iPhone. Si se fijan, pues, es exactamente lo mismo. La pregunta es, ¿solamente funciona con billetes originales? O podemos escanear uno y pasaría lo mismo. Vamos a ver qué pasa. Ya tenemos nuestro billete escaneado. Este es el original, lo vamos a dejar aquí. Estos, pues, son los billetes que acaban de salir del escáner. Y vamos a probar. Funciona perfectamente. Eso quiere decir que, pues, no puedes validar la autenticidad de ningún billete con esta aplicación. Y aquí lo dice, la realidad aumentada no asegura la autenticidad del billete. Entonces, hay que tener cuidado. Bueno, en iPhone funciona muy bien. Vamos a ver con Android. Es lo mismo. Sí funciona. Ahí está. Así de sencillo es como instalas la aplicación Billetes MX en tu celular, ya sea Android o iPhone. Queda claro que es una aplicación 100% didáctica. No tiene nada que ver con el tema de la seguridad. ¿Por qué? Pues, porque funciona perfectamente con billetes originales, pero también funciona con una copia simple a colores. Ustedes ya vieron que mi escáner no es así que tú digas la máxima tecnología. Es un escáner común y corriente. Y funciona o activa la parte de realidad aumentada igual que con el billete original. Otro detalle a destacar es que la aplicación sí tiene permisos para activar tu cámara, tanto en fotos como en video. No menciona nada el audio, pero casi siempre cuando la cámara de video se activa, se activa también el audio. Entonces, pues, hay que tener las precauciones necesarias. Amigos, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.